Tips y trucos para evade, parte 1 En el mapa del Draft, si nos dirigimos a la parte superior, nos vamos a esta puerta de esta zona Y saltamos justo en la esquina de la izquierda, entraremos a una sala secreta En el pasillo largo de 4 esquinas, te recomiendo dejar de correr así y empezar a correr de esta manera Manteniendo la tecla de la izquierda o la derecha junto con la W Ya que de esta manera, ganas muchísima más velocidad y puedes usarlo a tu favor para rescatar a tus compañeros Y en el mapa del desierto, si colocas un acelerador al lado de este auto y te bebes una de estas latas Puedes ganar mucha velocidad para salir volando por esta rampa de aquí y llegar a la parte de arriba de esta grúa Ahora ya conoces estos ¡Suscríbete al canal! 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 Pero en vez de hacer el normal, solo golpea el filo de la rampa sin saltar. Haz lo mínimo un vez y luego haz lo mismo pero esta vez salta. Yo lo hago a la primera sin tener que hacerlo mínimo una vez, pero es porque Jordi find mi técnica. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!